El sevillano Agustín Boge, número 111 del ranking nacional, se ha proclamado campeón por sexta vez del Open Internacional de Tenis Memorial Ricardo Villena, celebrado en el Club Náutico. Boge, natural de Utrera, se impuso en la final al primer cabeza de serie el jerezano Juan Pablo Cañas por 6-4 y 6-4 en hora y media de partido. Curiosamente, se enfrentaron Entrenador y Pupilo. El torneo puntuable para el ranking nacional y andaluz se creó en 1971. El sevillano Agustín Boge se ha impuesto al jerezano Juan Pablo Cañas en la final de la edición número 26 del Abierto Internacional de Tenis de Sevilla. Es la sexta vez que el Utrerano, número 111 del ranking nacional, se lleva el torneo. La final, que llegó justo después de jugarse las semifinales aplazadas por la lluvia del día anterior, se resolvió en dos sets, un doble 6-4 para Agustín.